Vamos a brindar tu mar, que quieras pensarlo ahí, y quieras pensarlo ahí, para venirme a contar con la música de Dios. Ya es verdad que hoy a todos los cortes de Chambelanhas vinieron acompañánd Ha, en este recorrido vámonos con más música especialmente para toda la gente de aquí de San Isidro y la gente de los diferentes lugares que nos están acompañando vámonos con ese tema, quédense más o menos así, mariachi quita ese trapo quítalo quítalo y aquí tenemos cancha y aquí tenemos cancha en seguida son bonitos aplausos suerte los aplausos ahora la quinchaguera qué bonito mexicana hermosa bandera latina no te pongas triste solo que es cielo si la noche se cumple de estrellas ya nosotros pasamos el duelo si la noche se cumple de estrellas ya nosotros Música 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 Música